Hola chicas y chicos, bueno ahí hay una furgoneta que están anunciando patata nueva, madre mía que escándalo, antiguamente sí que solía haber el afilador, el afilador que pasaba ahí con él y hay uno ahí anunciando patatas, patata nueva, bueno chicos y chicos, que hoy es viernes y ando con prisas. Hola chicas, bienvenidos un día más a mi canal, yo soy Los Retos de Anne y te invito a que te quedes por aquí a hacerme un poquito de compañía, este viernes está el cielo nublado, hace un poco de fresquito, estos días primaverales que tuvimos, pues hoy no hace día primaveral, pero bueno. Y nada, he venido de trabajar, pero voy seguido al ayuntamiento, ¿vale? Tengo que hacer una gestión en el ayuntamiento y os voy contando por el camino. Chicas y chicos, ya estoy volviendo del ayuntamiento, como han tenido un buen rato ahí, haciendo el trámite, pues resulta que ha habido algún problemilla. Yo, a ver, yo creo que esto os lo conté una vez, pero bueno, seguro que muchas ni os acordáis y ni lo sabréis. Yo ya sabéis que tengo jornada reducida, me reduje mi jornada laboral en un 33% para así a las tardes poder estar con los niños. Y yo, aquí en el gobierno vasco, aquí en Euskadi hay una ayuda, el gobierno vasco nos da una ayuda a todas las madres trabajadoras que solicitemos, bueno, que hagamos una reducción de jornada. Tienes que hacer mínimo un 33% de reducción para que te den la ayuda. Y luego, cada cuatro meses, pues tienes que ir renovando, ¿vale? Tienes que ir rellenando una solicitud. Y la anterior vez, cuando lo entregué, pues faltaron algunos papeles. La empresa te tiene que aportar el IDC. Bueno, es un papel y bueno, la empresa no me lo hizo bien porque el año anterior, como estuve unos días de ERTE... Y total, que me han rechazado la ayuda y ahora he ido a intentar solucionarlo. Creo que ando tarde de plazos porque no me enteré, como ando a mil cosas a la vez y al final son casi 2.000 euros al año. Es una buena ayuda, como para que me la rechazcan, bueno, supongo que en un tramo, nada más. Estoy en casita y tengo un amberre que me muero. Las 2 y 20, para dar. Y mirad, mi nevera está bastante vacía. Voy a hacerme una ensalada. Tengo aquí unos huevos cocidos, un poquito de lechuga o rúcula. ¿Cómo se le llamaba esto? Que siempre se me olvida. Rúcula, ¿no? Cogollos, cogollos. No, rúcula es otra cosa. No, rúcula es esto. Tengo cogollos y brotes. Brotes o rúcula, yo que sé qué. Y unos tomatitos cherry. Y de segundo, ayer cenamos pechuga de pavo. Sobraron unas 2 o 3 tajaditas y voy a freír esto. No tengo nada. Mirad, qué vacío está el frigorífico. Bueno, la zona de yogures parece que está llena, pero tiene bastantes huecos. Eso suele estar. Y bueno, aquí están mis yogures klesa. Bueno, voy a coger una, porque después de comer, me voy a comer un yogur klesa, que hoy es viernes. También estoy comiendo mucho estos yogures de Vitalinia, ¿vale? Estos que son cremosos. Y bueno, pues eso, darme un tiempo que prepare la ensalada a la comida. Voy a comer y luego seguimos charlando. Bueno, ya tengo el cafecito listo. Me cojo todas las cosas y me voy a la cama a descansar. A mí me encanta ir a la habitación, en mi camita, viendo la tele con mi portátil. La verdad es que piso bien poco la sala. No sé, me gusta estar allí descansando. Es como mi lugar favorito. Hombre, en la sala suelo estar en el sofá, pues con los niños viendo la tele alguna vez, tal y cual. Pero no sé, ahora estoy sola y puedo ir. O sea, podría ir a la sala porque no hay nadie. Estoy en silencio. Pero prefiero ir a mi cama, no sé. ¿Cuál es vuestro lugar favorito de la casa? El mío, mi habitación. Bueno, pues me estoy fijando que tengo esto aquí. Ya sabéis que suelo llevar un té a las mañanas para tomármelo a media mañana. Hoy no me ha dado tiempo de tomarme el té. En el trabajo, pues nada, la semana que viene tenemos una auditoría de calidad muy importante. Uy, están llamando al teléfono de casa. Normalmente cuando llaman al teléfono de casa es porque es alguna teleoperadora, Vodafone, Movistar o lo que sea. Y no les suelo hacer caso. No sé si ir o no. ¿Vosotros cogeríais o no? Porque normalmente nadie, si no es que nadie me llama al teléfono fijo de casa. No lo usamos. Bueno, lo dicho, que pues nada, en el trabajo, pues esta semana andamos un poco como locos. Porque la semana que viene nos van a auditar y claro, van a venir también al laboratorio a auditarme. Y claro, el año pasado fue un poco duro porque preguntaban muchas cosas, hay que tener todo bien atado. Me encontraron algún fallo por ahí y no quiero que vuelva a pasar. Entonces, estoy súper nerviosa. Y hoy a la mañana he trabajado sin tiempo de tomarme el té. Ni he tomado los trocitos de, o sea, los frutos secos que suelo llevar, ni nada, nada. Hasta el miércoles no vienen al laboratorio. Todavía tengo tiempo para ir ultimando cositas. Tengo varias cosas pendientes. Pero igual el fin de semana trabajo un poco en casa, así ya el lunes voy un poco tranquila. Y eso, ah, encima, la auditoría me han puesto el miércoles a la tarde, de dos y media a cinco. Entonces no voy a poder ir a buscar a los niños. Ya le he dicho a mi marido que apunte bien ese día y esas horas. Porque tiene que ir a por los peques. Que yo no voy a poder porque tengo que estar disponible para la empresa. Y bueno, chicas y chicos, ¿qué más os cuento? Tengo aquí la lavadora. Me ha pasado algo curioso porque la mujer que nos limpia la casa los viernes viene aquí y siempre me deja alguna lavadora hecha. Y cuando vengo, pues saco las ropas y las cuelgo. Y he ido a sacar las sábanas y estaban como súper mojadas. Como si les faltase el último tramo, ¿no? El centrifugado es el que le absorbe todo el agua. Y no es la primera vez que pasa. No sé, se me ha parecido algo raro. Entonces he puesto en marcha el centrifugado y duraba una hora y pico. Y ojo, madre mía, cuánto tiempo para quitar todo el agua. Y bueno, chicas y chicos, voy a descansar un ratito. Mi cafecito, mi yogur. ¡Ay! Hoy estoy solita. Estos días ha estado mi marido, que está teletrabajando desde casa. Bueno, ya os conté que estaba dejando su trabajo. Y bueno, pues que no están siendo días fáciles tampoco, porque no es de agrado, ¿no? Estar dejando un trabajo porque no estás a gusto. Bueno, ya os contaré ya cómo va ese tema. Y eso, el tema es que yo normalmente, pues sabiendo que mi marido está en casa, pues siempre me encargo de que haya comida al día siguiente. O eso, a la noche, pues preparo alguna cosa para el día siguiente, lo que sea. Pero hoy sabía que iba a estar sola. Hoy mi señor esposo se ha ido. Entonces, ayer dije, pues bueno, ya pillaré cualquier cosa por ahí. Y bueno, pues he comido la ensalada y eso, y las pechugas de pavo, tipo a lo fácil. Y bueno, mañana, fin de semana, pues ya haré unas alubias. El fin de semana sí que ya tengo tiempo para cocinar y esas cosas. Pero ya para el viernes no suelo tener nada. Porque eso, el domingo sí que suelo estar preparando comidas para lunes, martes, miércoles. Pero ya para jueves y viernes no suelo tener nada. Y yo a las tardes, noches, es que no tengo tiempo para nada. Para nada, para nada. Ay, me estoy enrollando como las persianas. Bueno, chicas y chicos, pues eso, que me voy a relajar un ratito. Chicas y chicos, estoy eligiendo el vestido que me voy a poner. Voy a coger este de lunares, que es un poquito largo. Es bastante fresquito, es de manga larga. Pero estoy pensando que le voy a meter una camiseta gordita de manga larga, para que luego no pase tanto frío. Yo creo que me lo habéis visto puesto más de una vez. Iba a ponerme unos pantalones, a ver, no vaqueros, pero que son un poquito más elásticos, tipo vaquero, de colores, tengo azul marino y tal. Pero otro día me voy probando pantalones. El otro día, pues, ya comprobé que no entraba en mi talla 36. Bueno. Y, jo, ahora también me he puesto a comer chocolate. Y no he podido parar. Me pongo a comer porterías. Pero bueno. Ay, en fin. Eso. Yo suelo tener unas camisetas interiores, tipo térmicas. Están genial. Mirad, que son así súper calentitas. Que son súper calentitas, así de manga larga. Y por dentro tienen como una telita, no sé, como una telita muy calentita. Es que no sé cómo explicarlo. Yo de telas no entiendo. No sé si es de licra. Me pongo un jersey, un niki de estos. Bueno, yo camisetas de tirante siempre llevo puestas, ¿eh? Yo soy de camisetas de tirante. Incluso, bueno, en verano con 35 grados no, pero... Pero sí, me pongo esto y así puedo ponerme una chaquetita de punto fino. Es que ya hace un poco fresco. No sé, creo que hace 13 grados. Me pongo unos leotardos. Ojo, chicas, estos leotardos me han salido buenísimos. Son de Primark. Ojo, se me cae todo. Son tupidos. Son súper gorditos, gorditos, ¿eh? Ya, o sea, a ver, no son medias. Son casi leotardos, yo creo. Son del número 300. O sea, 300 es que son súper como cerrados, cerrados. Y la verdad es que calientan un montón. Y me gustan mucho porque es que no se rompen. Aguantan un montón. Yo en Primark voy pocas veces porque a mí Primark me queda súper lejos, ¿vale? Tengo que coger el coche y hay que ir un montón. Ah, por cierto, nos están poniendo Primark en Bilbao, capital. Lo tenemos en Portugalete, en un centro comercial de Bayonti que está en Portugalete. Que es un poco chiquitito. Bueno, es grande, ¿eh? Es grande, pero... Y van a poner en Bilbao, y creo que van a abrir ya en el año... Estamos 2021, pues yo creo que este año igual ya lo abren. Y van a abrir en 2020, pero con el tema de la pandemia... Voy a seguir vistiéndome. Y dicen que el Primark de Bilbao va a ser el segundo más grande de España, ¿vale? El de la capital, el de Madrid. Este sí que es el más grande. El de Madrid es espectacular. Estuvimos en el puente de diciembre de 2019, que es cuando empecé a grabar vlogs. Sí, eso es. El de Madrid sí que es enorme y espectacular. Y el de Bilbao, pues va a ser un poco parecido. Ya sabéis cómo somos los de Bilbao. Que hacemos todo a lo grande, a lo grande. Bueno, chicas, son ya casi menos 10 y tengo que preparar la merienda. A ver, me cojo este jersey de punto azul marino a juego con los leotardos, que es del mismo color. Un azul marino intenso. Me pongo mis taconazos. Bueno, enseguida os enseño cómo voy. Me he colocado manzanas para que merienden. Nocilla, que es viernes. Como no me da tiempo de preparar el bocata, me llevo el bote entero y les preparo allí en el parque. Hoy también se me ha olvidado descongelar pan. Cuando vengo aquí, o sea, después de comer siempre suelo sacar tres trocitos de pan del congelador para que se vaya descongelando. Y así cuando llego al cole, pues ya puedo preparar el bocata. Pero hoy se me ha olvidado. Despistes de una madre. Bueno, voy a sacar la ropa que tengo colgada. No me da tiempo de colgar la lavadora. Son sabanas, por lo menos los voy a dejar aquí sacados y los cuelgo en alguna esquina rápidamente. Tengo aquí el cubo de la ropa sucia hasta arriba. Que hoy es viernes, los viernes a la noche siempre hago una lavadora también. Así para el sábado ya me he quitado una, mañana toca otra. Y chicas y chicos, corriendo y deprisa como siempre. ¡Suscríbete al canal! 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 frigorífico, ya os he enseñado antes que tenía el frigorífico medio vacío, bueno, pues voy a seguir, voy a deshacer la bolsa de la merienda, la bolsa del cole de Elaya, que tiene aquí sábana de siesta, los baberos, la bolsa de natación, la bolsa de natación de Irene, ay, que no puedo sacar con una mano, bueno, voy a seguir sacando los deberes de los mayores, aquí hay dos carpetas, que los niños traen deberes, chaquetas por aquí, la bolsa de la Maiketaco, ay, pues eso, chicas y chicos, que calor, siempre ando para adelante y para atrás, hoy me he puesto este abrigo, lo tengo en color marrón camel y en este color gris y ya con estos dos abrigos, la verdad es que son, son básicos, que hay que tener en el armario, que va bien con todo, me he puesto este jersey de punto, os voy a enseñar hoy como me he vestido, yo creo que al final no os he enseñado, aunque bueno, este vestido, os lo habéis visto muchas veces, es súper bonito, de lunares, me encanta este vestido, a ver si os lo enseño, no os he enseñado, no os he enseñado, es súper bonito, de lunares, me encanta este vestido, no os he enseñado, no os he enseñado, es súper bonito, de lunares, me encanta este vestido, no os he enseñado, es súper bonito, de lunares, me encanta este vestido, es súper bonito, de lunares, me encanta este vestido, ropas colgadas, bueno, voy quitando tareas, he recogido la merienda, las mochilas del cole, así voy adelantando, he acabado este detergente de Ariel, yo creo que tengo unos cuantos más, por ahí abajo, guardados, yo soy de las que compro cuando hay ofertas de 3x2 o la segunda unidad al 50% o así, porque estos botes de aquí cuestan unos 15 euros, algunos 17, hombre, según qué variante de Ariel cojas, pero al final esto tiene 2 litros con 200, o sea, tampoco es que sea súper grande, entonces, me gusta mucho Ariel, la verdad, bueno, esto lo voy a dejar aquí en la mesa para tirar a la basura cuando salga, me acabo de dar cuenta que tengo ropas para recoger, aquí en el balcón, pues tengo un tenderete colgado, yo creo que esta ropa ya está seca, igual aprovecho para recoger la ropa y así una tarea menos para hacer, uy, hay basura en el balcón para tirar a la calle, no me había fijado, bueno, pues sigo con las tareas y me voy a aprovechar de que los niños están entretenidos en el parque, bueno, vamos para el parque y a ver qué se cuece por ahí, yo ya he aprovechado para hacer algunas tareas de casa y así para luego y para mañana, vamos adelantando. Son las 11 menos 20. Son las 11 menos 20 y ¿sabéis lo que me ha pasado? Que me he quedado dormida porque después de comer me he tumbado, o sea, me he sentado y me he quedado dormida. Irene, coco, mirad, Irene, ¿qué? Máscara, ¿cómo se llama eso? No, antifaz. Máscadilla. Antifaz. Mirad qué antifaz más o menos tiene. ¿No quieres enseñar? ¿No quieres decir agur, agur? Y llego. Agur. Hoy es súper tarde, son las 11 menos 20. No sé, es el 5 y la que tienes. Es súper tarde, yo estoy agotadísima en lo siguiente. No. Tengo unas ganas de sentarme, de tumbarme, de dormir. Yo las tengo de la tarde. Sí, sí, sí. ¿Sabéis qué vamos a hacer Aita y yo ahora? Vamos a ver una peli, vamos a acabar de ver una película. Solemos ver, cuando vosotros os dormís, solemos ver una película. ¿Qué película vais a hacer? En Netflix. ¿Cuál película vais a hacer? Pues mirad, estamos viendo una de Marta Etura. Marta Etura es... Estamos viendo Españoladas últimamente. Y nos están gustando. Siempre vemos alguna película en la que aparece José Coronado, pero en esta última no. Y es Marta Etura en Elizondo en Baztán, en Navarra. Estaba... Bueno, es interesante. Vamos a acabar de verla. Igual acabo dormida. Cus, cus. Irene. Que a Irene le están creciendo ya los dientes de arriba, las paletas. Por fin, Irene. Después de un año. Por fin. ¿Iñido? Cucu. Bueno, ¿sabéis quién es el primero en levantarse en esta familia de cinco? Los fines de semana que podemos dormir más y estar tranquilos. ¿A que no sabéis quién es el primero en levantarse? Y despierta a toda la familia. No. Iñigo. Porque Iñigo es un meón. Iñigo es un meón. Siempre tiene ganas de mear. Se despierta a las siete de la mañana a mear y despierta a toda la casa. ¿Eh, petardo? No. ¿Has meado? No. ¿Has meado, Iñigo? Sí. ¿Y tú? Irene no. Irene no. Bueno, chicas y chicos, vamos a cerrar el vlog aquí con mis peques mayores. El Aya ya a las nueve y media, así ya le hemos metido a dormir, que estaba muy cansadita. Chicas y chicos, muchas gracias por acompañarnos este viernes. Este viernes intenso, como casi todos los días, últimamente en mi vida. Mañana, mañana, sábado. ¿Mañana qué hacemos? Ya. Sábado, sí. Mañana igual vamos al pueblo. ¿Vale? A visitarle a Itite y a jugar con los amiguitos del pueblo, ya veremos. Y, chicas y chicos, pues nada, espero veros en el próximo vídeo. Muchas gracias por estar ahí y os mandamos muchos, muchos besos. Muah, muah, muah. Agu. Esa es una agur. 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 Iñigo. Cucu. Esa es una agur. ¿Es? Es, 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 es. Ah. Ah.